El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padilla 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 Siempre con muchis, siempre con los baños siempre va a ejercer, la banda haciendo ochenta. ¡Vivo, vivo! ¡Vivo que es a vos, a vos! ¡La cabita sobre! ¡Ven, ven! ¡Ándale, Cudiris! ¡Vamos a la goza de niña! ¡Vamos a la chola, 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 chola por lo que se quiere! ¡Vándale, ven a mí! ¡Y su novia! ¡Ahí! ¡Esa es la cumbia loca! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡El famoso cenizos! ¡Son cenizos! ¡Anda! ¡Anda! ¡Venga, otra vez la guitarra! ¡Una cumbia loca! ¡Con medicina! ¡Echa de sois! ¡Anda! ¡Anda! ¡No, cinco! ¡Ay! ¡Así nos dice! ¡Ahí nos dice! ¡Y sin ti cumbia loca! ¡Venga, esa gore! ¡Ay! ¡Aye! La banda de soldados de esas, por la obra de esas, Chicagay, las orinzas, dejó de mirar la pared, ¡Ay! ¡Ay! Las cumbias con el grabar! ¡Sí, señor! Todo el mundo viene cumbia, cumbia no está pa' bailar. Esto es el ritmo de cumbia, cumbia no está pa' gozar. Todo el mundo viene cumbia, cumbia no está pa' bailar. Todo el mundo viene cumbia, cumbia no está pa' bailar. Ahora, suena bonito suena charloso, ritmo de acordeón, ritmo con sabón, encantamos, salmaza, recorre de entrevistas. Ahora, suena bonito suena, ritmo con sabón, encantamos, salmaza, recorre de entrevistas. Ahora, suena bonito suena, ritmo con sabón, encantamos, salmaza, recorre de entrevistas. ¡Suscríbete al canal! 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 La alegría está un poco de emoción Para que vos en los pueblos que nos dejo este Aquí nos vamos con los compadres ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Echale rey, Caney! ¡Arriba, Chiberito! ¡Ahí! ¡Aquí va, Chiberito! ¡Vamos a gozar una buena coracha! ¡Aquí va, Chiberito!